Tenemos aquí a DJ Teto, DJ usted me dice, me da la indicación para mandar este video de música nacional porque el DJ siempre están todas, usted que sabe de música nacional, en este momento usted se puede ganar La ida, ¿sabe a dónde? A comer al Mirador América Oiga Teto, ¿qué es rico decir al Mirador América a comer? Después de eso vienen los comerciales, póngale mucha atención porque vamos a hacer un juego con los comerciales ¡Nos vamos DJ Teto! ¿Quién se va a ganar eso? Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto Y usted me ha pedido como a tanta gente a la que ha convencido Y yo se lo he otorgado esperando, confiado a que llegue ese día En que vea cumplido, me quiere la letra lo que ha prometido ¡Feliz! 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 ¡Feliz!